A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bueno señoras, ya nosotros en la parte final de este programa Miren, hoy gracias a Elécido, como siempre viendo el programa me dice que esta chaqueta le gustó Pero la chaqueta, verdad, está bien bonita Pero cuando yo la llevo a planchar, a mi gente de Lavandería Domínguez, da esta terminación Así que aprovecha, 15% también, para que tus colchones, tus muebles, tus almohadas Vuelvan a volver a ser nueva, limpia, higiénica Así que aprovecha este 15% de Lavandería Domínguez Estamos en Cotuí, en la calle Colón, en San Francisco de Macorís y en la calle Nino Risset El Hogar de la Caoba, el Hogar de la Caoba, muebles elegantes a tu alcance En Tenares, pero tenemos entrega en todas partes del país Visítanos, el Hogar de la Caoba, ahí tenemos el juego de comedor, el juego de sala El juego de apocentro, el BBQ, el Smart TV Y todo lo que tú necesitas para que este fin de año lo espere como tú te lo mereces Como una reina, como un rey del Hogar de la Caoba La Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, como siempre, tiene su tarjeta de visadad Pero ahora tiene una alianza con el cementerio Fuente de Luz, el Service Para que ese momento tan difícil que llega muchas veces sin avisar Tú puedes estar protegido, protegido doble Con la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos Acércate a nosotros Avalon la Grandota Avalon es la discoteca del Cibao Del Cibao y cuidado, ¿eh? Hay gente que viene de Estados Unidos a conocer a Avalon Porque no creen que esas imágenes son de verdad Ellos creen que es un montaje No, ese es Avalon La Grandota, el ambiente perfecto Para disfrutar de los grandes artistas que se presentan en Avalon A final de año, este 30, vemos al príncipe de la bachata Frank Reyes ¿Eh? Hablaba para allá, desde que yo a Paola ya para la reservo A ver a Frank Reyes El príncipe de la bachata en Avalon Claro, con Paola Miren, y mi gente del Centro Médico Siglo XXI Es el hogar de tu salud La salud no tiene precio Hay gente que nos quedamos en el trabajo En la rutina Y no nos damos mantenimiento Visítate al Centro Médico Siglo XXI Grandes especialistas Y lo mejor de todo La tecnología de punta del Centro Médico Siglo XXI Y mi gente de Óptica Máxima Visión Oye, Paola y yo, Paola Eh, dale cámara a Paola Que coge más HD que yo Miren a Paola con sus lentes nuevos Le robaron los lentes a Paola Ya no fue que se la extraviaron Porque no lo devolvieron Se lo robaron En la actividad aquella de los diputados No fue los diputados Yo estaba dronio, no podía Ey, qué padre Paola es nuestro modelo de Óptica Máxima Visión Mejores lentes, mejores médicos Con médicos que los traemos directamente desde Colombia Miren, señores Me encanta cuando yo salgo de la ciudad Y paso por el paso rápido Señor director, entremos aquí Cuando paso por el paso rápido Me siento contento, confiable Porque lo adquirí en la estación Texaco del Jaya Ahí usted lo puede comprar El paso rápido Usted va a la cajera Le dice, miren, Roberto Neris Me mandó a comprar un paso rápido Porque yo viajo mucho a Santiago, capital A Puerto Plata Eh, al Ceibo Donde quiera Que usted tiene que pasar Un peaje Eh, lo hace de forma rápida Y segura Y al mismo tiempo aprovecha Lava tu vehículo Un lavado ejecutivo El combustible de calidad También tenemos el lavado a presión Y si hay mucha gente ahí Usted no quiere estar con toda esa gente Usted arranca Se va a los aguayos Que ahí tenemos nuestra sucursal Con todos los servicios Así que ya lo saben La estación Texaco del Jaya Y la estación Texaco Familia Díaz En los aguayos Bueno, en esta parte final Vamos a abrir la línea telefónica Así es Vamos a abrir la línea 809-725-0505 Eh, la línea telefónica Para ver qué opinan sobre el Pachá Ay, Dios El Pachá dijo que se iba a quitar la vida Si Sammy Sosa era culpable ¿Qué vamos a hacer con el Pachá? Pero todavía Él puede seguir respirando Porque simplemente A Sammy Sosa lo están llamando La, la Pero ¿y qué tanta llamadera? Bueno, pero espérate ¿Y qué tanta preguntadera? Pero a ti te pueden llamar Sí, pero Porque tú eres un ciudadano A mí me pueden llamar Yo soy una ciudadana Sí, pero no llamar tanto Bueno Cuando una gente me llama A través del teléfono equivocado ¿Ya en la tercera no le coge el teléfono? No, pero yo Yo desde la segunda Que brinco ¿Qué tanta llamadera hay con Sammy Sosa? Bueno ¿Qué tanta interrogatoria hay con Sammy Sosa? El PECAR entiende Que él tiene una vinculación En algún En ese caso Entonces por eso Pues lo están llamando A interrogarlo Pero Yo te decía Tras el aire Que es que Él puede justificar Mucho de su fortuna Entonces en ese caso Sería un poco Cuesta arriba Pero siempre yo creo Siempre yo creo En la justicia dominicana Y en el PECAR Que es Es algo especializado De la corrupción La Procuraduría Especial Especial De la Anticorrupción Anticorrupción Entonces vamos A esperar Ojalá que Wilson Camacho Pues Y Jenny Berenice Pues hagan lo mejor posible ¿Qué tiene malo Jenny Berenice? Atención Jenny Berenice Lo único que tiene malo Jenny Berenice ¿Sabe qué es? Que es Aguilucha Lo único Pero por Dios Roberto Neres El deporte Pero por Dios Por Dios Bueno ella salió a felicitar O es un caso con las águilas No pero que Aguilucha Miren A propósito de Vamos a abrir la línea Señor director Póngame el teléfono en pantalla Para que las personas Se puedan comunicar 809 Claro 809 725 0505 Claro 809 725 0505 Quiero hablar Antes de Del caso de Toxicro Que dice que se va a ir Fuera del país Cuando se hizo viral Un video Donde él Le dio Técnica barrial A un ladrón Que tenía en su sobra Se aplicaron La aplicó Ahí La aplicó Sí Entonces Hay muchas opiniones Encontradas Que dicen que están a favor Y otro en contra ¿Qué usted opina? Licenciado Luis Reynoso ¿Estuvo bien o estuvo mal? Lo que hizo Toxicro Que aplicó Técnicas barriales Es decir Le dio par de pecosones O par de Correazos A un ladrón Que tenía en su sobra Sus residenciales Robándole Piezas Retrovisores Los retrovisores Entre otras cosas Y ahora lo soltaron Al supuesto ladrón Mira Esto es algo Roberto Que hay que poder Darle a conocer A todo A todo El que nos ve Y es que esto sucede Esto no es sorpresa Para nadie Lo que sucede Con ladrones Malhechores Que hacen esto En los barrios O que le hacen esto A personas Ya sean involucradas Que han incrementado Se han vuelto Diríamos Empresarios Como Toxicro Pero esto es algo Que sucede Esto es algo Que no nos debe De sorprender Dicen que no es la forma Del tipo de maltrato Que sucedió Con esta persona Que estaba robando En propiedades ajenas Pero entiendo De que Él se lo buscó Él se lo buscó 809-725-0505 Buenas tardes Buenas tardes Háblate la soltera De Tenares Adelante Óigame El que no le han robado Lo suyo No se sabe Lo que se siente Trabajar honestamente Para que otros Se lo lleven Trabajar años Y que en media hora Se lo lleven Maldito Ay De por dios Doña Todavía Hay gente Amorzando Oigame Si yo encuentro A mí me robaron Si yo encuentro Uno en mi casa Robándome lo mío Le doy su tanda de palo Buenas tardes Mira Por supuesto De entender Señor director Tenemos una invitación Que ha traído Controversia Y condenación En la sociedad Tenarense No señor director Entra aquí Señor director La invitación Que le mandé El alcalde Está invitando Al director De la policía Mayor general Edward Alberto Ten Y a las autoridades Actuales Del caso Yanelis Aria Yanelis Aria Es la joven Que fue Que murió Producto De una persona Rociarla Con ácido del diablo No entiendo Porque hay que Invitar jefe De la policía Por este caso Al director De la policía O sea Primero no fue El director De la policía Que resuelve El caso Eso ya lo tenían Bajo investigación Que de hecho Ya dieron Con el autor Intelectual Que pagó Supuestamente 3 mil dólares Al autor Material Que está detenido Precisamente Por este hecho Hay mucha opinión Encontrada Yo realmente No entiendo Mira Roberto No entiendo Que busque el alcalde O sea Si él Quería reconocer La labor Que está haciendo El nuevo director De la policía Mi amigo Eduardo Ten Que busque otra excusa Pero no esta De por Dios No vamos a hacer un circo Con la muerte De esa muchacha Bueno ¿Y qué es esto? El respeto Se merece El alcalde de Tenares Bueno Vamos a recibir Otra llamadita 809-725-0505 Vamos a ver Qué tenemos en la línea Se fue la llamada Bueno Si no la tenemos Hay una llamada Buenas tardes Buenas Se fue Miren Vamos Vamos antes A colocar Estas palabras De una reunión Que hizo el ingeniero Andrés Cueto De Norte Sobre la posición Que tiene el partido Perrema Vamos a escuchar Señor director La resolución Emanada De la última reunión De la dirección Ejecutiva De nuestra organización Mediante la cual Se establece Aplazar el proselitismo En aspiraciones Internas En ese orden Seguiremos Siendo respetuosos De las decisiones Emitidas De nuestra comisión Ejecutiva Y a su vez De la ley electoral Al igual Que de cualquier Resolución Que emita La junta central Electoral En ese sentido Para dar cumplimiento Tanto a la ley De régimen electoral Como a la propia Ley de partido Que ha normado Cuando debe comenzar El proselitismo De cara A las elecciones Ya del 2024 Yo espero Que esto Se emule En todos los partidos Porque estamos Harto de la politiquería De los anuncios Aunque a mí me conviene Pero realmente No podemos llenar Nuevamente el país De esto Señora Llamo al final Hoy martes Paola ¿Dónde es el almuerzo? Para yo saber Si voy a mi casa O no Si sigo contigo Sigue para tu casa Es íntimo Mire Señor director Atención No padre santo Miren usted Esta pastora Pastoreando A sus siervos En plena calle Mire lo que ella Le dejó de gustar A los feligreses A ella le dejó De gustar otra cosa Porque el señor Le gusta más Escuchemos Este programa fue presentado Por Asociación Duarte Adaptados a tus necesidades Ya ha llegado El toque del mediodía El Primo Neri Con su equipo estelar Actualidad Deporte Noticias Cocina Tecnología Te divertirás Y digo Y digo A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión Música 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 Música